Vamos hoy a continuar con esta miniserie improvisada que empezamos el domingo pasado De compromiso, de comprometidos y quiero ser honesto contigo De repente fue un poco incómodo para mí hablar este mensaje Porque en la familia amistad siempre el mensaje se ha identificado por levantar, por impulsar, por animar Siempre lleva esa finalidad y honestamente no creemos que el púlpito o el atril Se ha hecho para regañar a la gente, no se ha hecho mucho menos para señalar a la gente o juzgar a la gente Pero realmente el mensaje de la semana pasada tiene el motivo de despertarnos, de ubicarnos De ayudarnos a que nuestra vida realmente sea como lo que Jesús ha planeado para ti Leíamos deuteronomio donde Jesús empieza diciendo yo me he encariñado contigo Y que amor más grande, que amor más profundo, que amor más inexplicable y desinteresado hay Que el amor que un padre tiene por sus hijos verdad Yo no puedo encontrar un amor similar al amor que Dios ha depositado en el corazón mío de mi esposa Por nuestras hijas no, no hay comparación y con ese mismo amor Dios te ama Pero aún cuando yo amo a mis hijas y para mí son lo más maravilloso y extraordinario que existe en el mundo Aunque a los ojos de otras personas no lo sean, aunque a los ojos de otras personas ellas sean niñas ordinarias A mis ojos ellas son las niñas más bellas y extraordinarias que puedan existir Y de la misma manera Dios te ve con esos ojos pero aún cuando yo veo a mis hijas con esos ojos Yo tengo que también instruir a mis hijas, yo también tengo que decirles y mostrarles a ellas Cuando hay un error que están cometiendo o hay algo que están omitiendo Que no les va a dar los resultados que ellas tienen la capacidad de dar Y hablábamos de cómo Dios ha hecho un pacto con nosotros Y un pacto requiere de dos personas que se comprometen a hacer cierta cosa Y Dios tiene un sinfín de promesas con tu nombre Un sinfín de frutos y de cosas que Él quiere desatar sobre tu vida Pero a veces lo único que falta es esa pequeña parte pero muy trascendente llamada compromiso Y hoy vamos a continuar con la segunda parte y el título del día de hoy es comprometidos a dar fruto Comprometidos a dar fruto Una de las características de Dios Es el fruto Si tú lees la palabra y ves la esencia de Dios Siempre es más lo que Dios quiere ser Dios siempre quiere llevarte de menos a más Quiere que tu vida vaya en aumento Quiere que tu alma, que tu vida prospere así como prospera tu alma Y siempre la inercia y la naturalidad de Dios Es llevarte de menos a más Y en el tema del fruto no es la excepción Dios quiere que tu vida dé mucho fruto Jesús habló del fruto Nos encontramos parábolas con respecto al fruto Y Él quiere que en tu vida tú seas una persona que da muchísimo fruto Estuvimos hablando la semana pasada de que hay compromisos Compromisos que te benefician y hay compromisos que te perjudican Y hablábamos de qué tipo de compromisos estamos teniendo en nosotros ¿Qué es lo que nos están haciendo a nosotros los compromisos? Los compromisos que yo hoy estoy teniendo ¿Me perjudican o me benefician? ¿Perjudican mi persona o benefician mi persona? ¿Perjudican mi matrimonio o benefician mi matrimonio? ¿Mi familia, mi trabajo, lo que hago, mi propósito? ¿Qué es lo que está haciendo mis compromisos? Y hablábamos que era importante entender Si verdaderamente son compromisos que tienen un beneficio Porque en ocasiones son compromisos que tienen un beneficio Pero es un beneficio temporal y no un beneficio permanente Es un beneficio bajo los estándares de este mundo Pero es realmente un daño desastroso en el reino de Dios ¿A qué me refiero? Es hacer esa acción o tomar ese compromiso Va a traer un beneficio a los ojos de la gente Pero ante el corazón de Dios eso va a traer un tremendo daño a mi vida Y hablábamos de algunas formas y compromisos que debemos de tener Que son de beneficio A veces creemos que el compromiso es puro sacrificio Y ciertamente el compromiso conlleva un sacrificio Y los que están casados lo saben Te casaste y ya no eres un alma libre Ahora tienes un compromiso y tienes ciertos sacrificios Tienes hijos y tienes otros sacrificios De perdida algunos de ustedes tienen niños Yo tengo niñas, veo caricaturas de niñas Veo shows de niñas ¿verdad? Y tienes sus sacrificios Antes soñabas con una tele de 60 pulgadas Para ver los partidos o el mundial Y ahora ves Peppa Pig Pues ni modo, o sea Tienes sus sacrificios Pero sí o no tener unos hijos Es un beneficio Es una bendición incomparable ¿Por qué? Porque pensamos como el compromiso Solamente es sacrificios Y vivimos en una cultura Donde constantemente estamos rechazando el compromiso ¿Para qué casarte si puedes juntarte? Rechazando el compromiso Nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestras tendencias Están constantemente rechazando el compromiso ¿Qué te dicen? Apártalo y si te rajas te regresamos tu dinero ¿Qué está diciendo? No hay un compromiso Tú dalo pero si te arrepientes Y cambias de pensar no pasa nada Y nos encanta ¿Sí o no? Nos encanta el hecho de que No necesito sostener mi palabra Y hemos creado excusas disfrazadas De prudencia tan buenas Que decimos es que no me quiero comprometer Porque no te quiero quedar mal Y nos escudamos en esa prudencia Para no tomar un compromiso con una persona Para no tomar un compromiso en nuestro servicio Para no tomar un compromiso en cualquier aspecto de nuestra vida Y se ve como no que persona tan prudente Pero la verdad es que esa prudencia solamente está disfrazando La falta de compromiso y la comodidad Y hablábamos que sin compromiso no hay beneficio Sin compromiso no hay beneficio ¿Por qué hay una gran diferencia entre casarse y juntarse? Porque donde no hay compromiso no hay beneficio Y Dios recompensa tu compromiso Cuando tú te comprometes Dios se compromete contigo Y hablábamos de la importancia de comprometernos en nuestra intimidad con Dios Yo veo que uno de los compromisos que más se me facilita romper Es mi intimidad con Dios Tan fácil, cedo, es que se me hizo tarde Es que no me levanté, es que no tengo tiempo Es que tengo muchas cosas que hacer Es que estoy muy ocupado, es que estoy muy cansado Y rompemos fácilmente el compromiso más trascendente Que tú y yo podemos tener Porque tú puedes hacer compromisos en esta tierra Con personas que te van a beneficiar Pero el compromiso que tú tienes con Dios Va a ser trascendente no solamente para tu vida Sino también para tu familia, para tus descendientes Lo que tú te comprometes beneficia o perjudica A las personas que te rodean Hablábamos de el compromiso a obedecer a Dios Y cómo Jesús vino a elevar la medida Jesús dijo si un soldado te dice que recorras una milla Yo te digo que le des dos ¿Por qué? porque la ley romana decía Que si un soldado llegaba y te daba su cargamento Te daba su equipaje, su armadura gracias Por ley tú tenías que cargar la armadura De ese soldado por una milla Y Jesús estaba diciendo Pues yo te digo que no nomás le des una Sino que le des dos ¿Por qué? Porque Jesús estaba llevando de la obediencia Al compromiso Y la obediencia se limita a hacer Lo que le piden hacer Pero el compromiso va hasta el límite De lo que puede hacer Esa es la gran diferencia Esa es la gran diferencia Que cuando tú solamente obedeces Te limitas a lo que te piden Pero cuando tú estás comprometido Vas hasta tus propios límites Y somos personas que obedecen en su trabajo O que están comprometidas en su trabajo Somos personas que obedecen en su matrimonio O estamos comprometidos con Dios En lo que Él nos mandó a hacer En nuestro matrimonio Y para nuestro matrimonio Y hay una enorme diferencia Empezando por los resultados Que eso va a desatar Porque cuando una persona está comprometida Dios está comprometido con él Cuando tú y yo nos comprometemos Con la palabra de Dios Y es cierto no somos salvos por obras Para que nadie se jacte ¿Verdad? Pero ciertamente hay una ley divina Que cuando tú te comprometes Con la palabra de Dios Él abre las ventanas de los cielos Sobre tu vida Y por eso a veces vivimos Cristianos tan frustrados Porque escuchamos tantas promesas Pero no pasa nada Y mi pregunta sería ¿En dónde está nuestro compromiso? Porque donde esté tu compromiso Ahí va a estar tu beneficio Y en ocasiones Tenemos un compromiso más fuerte Con la sociedad Tenemos un compromiso más fuerte Con el que dirán Tenemos un compromiso más fuerte Con ser socialmente aceptables Que tener un compromiso Con el que nos ha amado De una manera incondicional Y que tiene preparados Los mejores planes Para tu vida y para mi vida Otro punto que tocábamos también Es el compromiso de nuestra familia Yo creo que dentro de los compromisos En los que Dios nos habla Más fuertemente es el compromiso En nuestro matrimonio Y en nuestra familia Y creo que una persona Que entiende Y tiene un compromiso Verdadero con Dios Automáticamente tiene un compromiso Con su familia Con su matrimonio Con sus hijos Y hablamos de la importancia Y yo veo como en este En estos tiempos En los que vivimos Donde de alguna forma Los medios de comunicación Y las redes sociales Han intoxicado tanto En nuestra mente Nos hemos hecho un compromiso A veces tan fuerte Con nuestra generación económica Que hemos roto Nuestro compromiso Con nuestras generaciones familiares Y hemos descuidado Nuestro matrimonio Hemos por darle todo Lo que creemos que necesitan Les hemos dejado de dar Lo que realmente necesitan Que es tiempo con nosotros Que es nuestra compañía Que es nuestro amor Que es nuestra instrucción Que es que nosotros Estemos con ellos Que es lo que nuestro matrimonio A veces necesita Lo único que necesita No es más dinero No es una nueva casa No es un nuevo carro Que si llega Pues gracias a Dios Pero a veces lo único Que tu matrimonio requiere Para que sea disfrutable Es un poquito más De compromiso Después hablábamos Del compromiso En el servicio Y cuando tú realmente Estás comprometido Vives una vida En servicio Y por último El compromiso De nuestra generosidad Cuando hay un compromiso Con alguien Tu generosidad También está comprometida Con esa persona Si yo Yo a Hacienda Nomás le doy Lo que Lo que me toca Y hasta ahí Nunca le ando Dando propina Ni nada ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un Compromiso Más allá Que ser un ciudadano Mexicano Que cumple Con lo que le toca Pero a mi esposa Tiemblan mis tarjetas Cuando la ven ¿Verdad? Nomás llegan Los mensajitos Mis hijas Yo les decía El domingo pasado Hay gente Que le tiene miedo A tres letras Que dicen SAT Verás que conozcan A la triple A Que yo tengo Ana Victoria Alexa Y Andrea Son peor Que de perdida El SAT Ya sé que es el 16 Con estas niñas No se sabe Cuánto es Pero el compromiso Me lleva A mi generosidad Cuando uno Tiene un Amor Por alguien O por algo Eso lo lleva A un compromiso Y el compromiso Lo lleva A la generosidad Y hoy quiero Continuar Con Con el tema Del compromiso Pero hoy Comprometidos A dar Fruto Porque creo yo Que quizás Lo que hablamos El domingo Pasado Puede ser Un impulso Para arrancar Pero necesitas Determinación Para continuar Porque muchos Empiezan Pero no todos Acaban En una carrera Muchos empiezan Pero no todos Acaban En un matrimonio Muchos empiezan Pero no muchos Acaban En una construcción Muchas empiezan Pero no todas Se acaban En una empresa Muchas cosas Empiezan Pero no todas Se acaban Y creo que Debemos de estar Comprometidos A dar fruto Debemos de estar Comprometidos A llegar Hasta el final De la carrera Juan 15 8 Jesús dijo Mi Padre Es glorificado Cuando ustedes Dan mucho Fruto Y así muestran Que son Mis discípulos En otras palabras Una de las formas En las que tú Y yo Podemos dar Que podemos ser Testigos De que realmente Tenemos un compromiso Con Dios Con Dios Son a través De los frutos De nuestra vida Y cuando los frutos En nuestra vida Son reales Son palpables Tú y yo Estamos profesando Nuestra fe Más allá De lo que Nuestras palabras Puedan decir Cuando los frutos Están ahí Y hay otro verso Que dice Porque por sus frutos Los conocerán Y por eso Tú y yo Debemos de estar Comprometidos A dar fruto Porque nuestro fruto Tiene más Peso Que nuestras Palabras Nuestra ciudad La gente Que trabaja Contigo Aún más importante Tus hijos Necesitan más Tus frutos Que tus palabras Tu esposa Tu esposo Necesita más Tus frutos Que tus palabras Tus palabras Son importantes Pero tus frutos Son trascendentes Escuchar De tu pareja O escuchar Que tu pareja Escuche Que la amas Es importante Pero que le des Frutos de amor Es mucho más importante Es importante Entender El contexto Que acabamos De leer Ahorita Cuando Jesús Dice Que su padre Es glorificado En que den Mucho fruto Porque antes De que este verso Se diga Viene Jesús Hablando De la vid El labrador Y las ramas Y Jesús Empieza A decir El que permanece En mí Y yo Permanezco En él Y sabes En ese pasaje De siete Ocho versículos Jesús menciona La palabra Permanecer Ocho veces En otras palabras Una persona Que permanece Es una persona Comprometida Y dice Y una persona Que permanece Por cuanto permanece Dará mucho fruto Lo que está diciendo Jesús Una persona Comprometida Dará mucho fruto Porque cuántos Saben que los árboles No dan fruto Todo el año Tienen temporadas Tienen temporadas De calor Temporadas De otoño Temporadas De invierno Y en ocasiones Tú no ves Los frutos Porque no hay Un compromiso Constante No te puedes Arrancar Del tronco Cada vez Que la cosa Se pone frío Se pone muy caliente Tienes que aprender A permanecer Y cuando tú y yo Permanecemos O nos comprometemos Dios está comprometido A que nuestras vidas Den mucho fruto Tú y yo Debemos de estar Comprometidos A dar mucho fruto Solo los que están Comprometidos Se quedan Cuando todos se van Solo los que están Comprometidos Son capaces De soportar Cualquier situación Que se pueda Enfrentar Eso es lo que decimos En el altar En la salud Y en la enfermedad En la abundancia O en la escasez Comprometidos Hasta que la muerte No se pare El compromiso Solo los que están Comprometidos Permanecen Cuando no se siente bonito Solo los que están Comprometidos Dan la milla extra Solo los que están Comprometidos Son capaces De sobrepasar Las excusas Solo los que están Comprometidos Vencen los obstáculos Pero solo los que Están comprometidos También son los que Dan mucho fruto Entonces cuando tú Estás atravesando En alguna situación Que te pone A dudar De tu compromiso Recuerda Que solamente Los que permanecen Comprometidos Son los que Dan mucho fruto Y yo te soy Sincero En ocasiones Yo tengo que Recordarme De la promesa Tengo que Recordarme De la meta Tengo que Recordarme De la recompensa Para ayudarme A permanecer En mi compromiso Cuando no me nace Cuando no Lo siento Cuando no lo quiero Recordarme Que hay una meta Que hay un premio Que hay un galardón Que hay alguien Que no solamente Está aquí conmigo Sino que está allá Preparando mi promesa Y que si yo puedo tener La capacidad Y la permanencia Para permanecer Comprometido Entonces tarde Que temprano Y más temprano Que tarde Yo veré El fruto De su promesa Porque el que hizo La promesa Es fiel Para cumplirla Cuando yo hago Mi parte Vamos a darle Un aplauso A Dios Comprometete A dar fruto Comprometete A dar fruto Porque ese fruto Muchos comerán Comprometete A dar fruto Porque tus hijos Dependen de ese fruto Comprometete A dar fruto Porque tu trabajo Dependen De ese fruto Que habla más Que tus palabras Profesando Creer en Dios Comprometete Con el fruto Sabes Yo quiero que hoy Tú te puedas ir En tu corazón Entendiendo Que hay alguien Allá afuera Que necesita De tu fruto Hay alguien En tu trabajo Pidiéndole a Dios Una señal De fruto De que esta vida Vale la pena Para seguir adelante Hay alguien Allá esperando Alguien que lo inspire A seguir peleando Por la familia Y por eso Es importante Que tú y yo Estemos comprometidos A dar Mucho Fruto Porque nuestros Nuestras palabras Inspiran Pero nuestros Frutos Trascienden Arrastran Impactan Debemos de estar Como familia Amistad Y más que como Familia Amistad Como hijos De Dios Comprometidos A dar Mucho Fruto Quiero compartir Contigo Características De una persona Que no tiene Compromiso Número uno Una persona Que no tiene Compromiso Deja que cualquier Obstáculo Lo detenga Y yo te invito Que en estos Puntos que vamos A ver Tú y yo Veamos Si realmente Esa característica Nos representa Porque esto No es para Pensar en alguien Más Es para Vernos en el espejo Y quitar Esas características Arrancar Esas características Podar Esas Y cortar Esas características De nuestra vida Para que entonces Podamos dar Mucho fruto Y número uno Es deja Que cualquier Obstáculo Los detenga Cualquier Situación Que complique Su compromiso Lo persuade A romper El compromiso Que tiene Iba a ir Pero llovió Iba a ir Pero hace frío Iba a ir Pero hay mucho Tráfico Iba a ir Pero me salió Esto Iba Y cualquier Cosa Que sale Rompe Su compromiso Eso no es una persona Que tiene compromisos Es una persona Con características Que no tiene Compromisos Alguien que Constantemente Cualquier Obstáculo Cualquier Situación Por más mínima Que sea Lo usa de excusa Para romper Su compromiso Ve lo que dice Apocalipsis 3 15 Está hablando Juan a una de las Iglesias Y dice Conozco tus obras Sé que no eres Ni frío Ni caliente Ojalá fueras Uno o otro Por tanto Como no eres Ni frío Ni caliente Sino tibio Estoy por Vomitarte De mi boca Eso está bien fuerte Dice Soy rico Me he enriquecido Y no me hace falta Nada Pero no te das Cuenta De cuán Infeliz Y miserable Pobre Y ciego Y desnudo Eres tú ¿Sabes cuál es el problema? Que no es frío Ni caliente ¿Qué está diciendo? Por cuanto no tienes Un compromiso Por cuanto entras Y sales Por cuanto es sí Y luego es no Por cuanto eso Yo no 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 puede siquiera Entrar a mi boca Automáticamente Mi sistema Te rechaza Como quisiera Que fueras uno Y está bien fuerte Que dice De perdida Que fueras frío Mejor Porque una persona Que está constantemente Cambiando Sus palabras Cambiando sus compromisos No es alguien Que puede dar Fruto Después continúa En el verso 19 Dice Yo reprendo Y disciplino A todos los que amo Por tanto Sé fervoroso Y arrepiéntete Mira que estoy a la puerta Y llamo Y si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré Y cenaré con él Y él conmigo Al que salga vencedor O sea Al que permanezca Al que se comprometa Le daré el derecho De sentarse conmigo En mi trono Como también yo vencí Y me senté con mi padre En su trono O sea Jesús tenía un compromiso Y él venció Cada uno de esos obstáculos Venció la traición Venció el dolor Venció el abandono Venció el estrés Venció los miedos Venció a los fariseos Y venció a cada uno De los obstáculos Que iban tratando De frustrar el compromiso Que él tenía con Dios Pero por cuanto venció Dios lo premió Y lo recompensó Y lo sentó A la derecha Del trono del padre Y dice Por cuanto aquellos Que también permanezcan Aquellos que también Se comprometan Y que no cambien Y que permanezcan En una sola postura Esos también Van a tener su recompensa Y se sentarán Conmigo A la derecha Del padre No dejes Que los obstáculos Que surgen En el día Al día Rompan tus compromisos Porque a veces Eso es todo Lo que está haciendo El enemigo Enviándote cosas Para romper El compromiso Que tú tienes Con Dios Porque él sabe Que si tú estás Comprometido Con Dios No hay que te detengan Y tú y yo Tenemos que aprender A identificar Las cosas Que comprometen Nuestro compromiso Porque a veces Pareciera que no pasa Nada Pero realmente Estás perdiendo Todo Número dos Culpan a otros De su incapacidad De fruto Una persona Que no tiene Compromiso Culpa a los otros De su incapacidad De fruto Génesis 3 12 Está Adán y Eva Comieron del fruto Están desnudos Se dan cuenta Jesús llega Al Edén Anda paseando Por ahí Y dice Adán Eva ¿Dónde están? Dice Y él respondió La mujer Que me diste Por compañera Me dio de ese fruto Y yo Lo comí Sabes Desde los inicios De la fundación De la tierra Nosotros traemos Esta tendencia De echarle la culpa A los demás Por lo que pasa Y lo que no pasa En nuestra vida ¿Quién le enseñó A Adán Echarle la culpa A alguien más? Si solamente Convivía Con Eva Y con Dios Muy seguramente Fue Eva ¿Verdad? Tú y yo Tenemos la tendencia De echarle La culpa A todos los demás Nuestra falta Es que a mí Mis papás No me pagaron La escuela Es que a mí Mis papás No me ayudaron Es que a mí El maestro Me reprobó Es que a mí Mis amigos Me dejaron Es que a mí Ese entrenador No me dio La oportunidad Es que a mí No me echaron La mano Y constantemente Estamos culpando A los demás Y quiero decirte Quizás Si no tenías La culpa Pero era tu responsabilidad Permanecer comprometido Con lo que te correspondía Hacer en esa situación Porque tú Nunca vas a poder Evitar Lo que los demás Hacen con sus Responsabilidades Pero tú puedes Mantener un compromiso Con la responsabilidad Que a ti Te corresponde Y número tres Deja Sus responsabilidades A medias Una persona Que no tiene compromiso Es una persona Que constantemente Está dejando Las cosas Empezadas Y mira que Esto es algo De lo que yo Batallo Esto es algo En lo que Yo te digo Como Batallo Porque Todo va bien Con la dieta Hasta que la coca Se atraviesa Todo va bien Hasta que nos acostamos En la cama Prendemos Netflix Y como que Sin papitas Con chile No saben Se están proyectando ¿Sabes qué? Ahora en enero Muchos van a empezar Pero no todos Van a terminar Y una característica Que denota Una persona Que no tiene compromiso Es Que no termina Lo que empieza No te lo digo Desde la plataforma Del éxito Te lo digo Desde la lucha Hacia la meta No termina Lo que empieza ¿Sabes? Un muchacho Ahí en la empresa Muy bueno Súper actitud Y ahorita Ya está entrando A las prácticas De ingeniería En minas Y ya se está Dando cuenta Lo que esa vida Va a ser Y salir Y estar 20 días Fuera Y Y él De alguna forma Se ha sentido A gusto Trabajando Ahí con nosotros Y en una ocasión Que yo percibí Eso Le dije Si tú Cuando termines La carrera Quieres continuar Aquí Las puertas Siguen abiertas Y él me dijo Y no No le importa Que voy a ser Ingeniero en minas Y no ingeniero Industrial Le dije No porque Para mí El título Dice más Que terminaste Que de lo que Te graduaste Porque para mí Que tú tengas Un título Dice Que eres una persona Que termina Lo que empieza ¿Sabes por qué Me forcé A terminar La carrera? Gracias a Dios No fue por necesidad Fue porque Yo sabía Que yo no estaba Dando fruto En un área Que yo quiero ver A mis hijas Dar fruto Que había empezado Algo Y no lo había Terminado Ahora No quiero condenarte Hay ocasiones Que ciertamente La vida Realmente No te dio Opción Y tuviste Que dejar La carrera No te dio Opción Y no pudiste Concluirla Realmente Hay esas situaciones Pero hay otras Donde es nuestra Falta de compromiso Disfrazada De la culpa De otras personas Y solamente Cada uno De nosotros Sabemos realmente El verdadero motivo No te estoy diciendo Que si no terminaste Una carrera Vales menos O estás mal No para nada Te estoy diciendo Que si realmente Tenías la oportunidad Y lo único Que le hizo falta Fue tu compromiso Entonces ahí Si tenemos algo Que arreglar Porque empezaremos Con pequeñas cosas Dejándolas a medias Pero si no arreglamos Este problema Nos vamos a perder De las más grandes Oportunidades Una característica De una persona Que no tiene compromiso Es que no termina Lo que empieza Y más importante Que empezar Es terminar Más importante Que empezar Es terminar Fíjate lo que Lo que dice Mateo 7.15 Dice Cuídense de los falsos Profetas Vienen ustedes Disfrazados de ovejas Pero por dentro Son lobos Feroces Por sus frutos Los conocerán ¿Acaso se recogen Uvas De los espinos? No Higos De los cardos? No Del mismo modo Todo árbol bueno Da fruto Bueno Pero el árbol malo Da fruto Malo Porque el árbol malo No puede dar fruto bueno Y el árbol bueno No da fruto malo Y por eso tú y yo Tenemos que estar Comprometidos Con los frutos Porque nuestros frutos Hablan de nuestra raíz Y la palabra dice Que Él es la vid Verdadera Y si nuestra vida No está dando fruto Quizás andamos plantados En otro árbol Bien vamos a pasar Vamos a pasar Al siguiente parte Cuatro pasos Para ser una persona De compromiso Cada uno de los que Estamos aquí Tenemos que trabajar Seguir empujando Seguir luchando Así como luchas Para crecer en tu trabajo Así tienes que luchar También para crecer En tu familia Para crecer en tu relación Con Dios Cuatro pasos Para ser una persona De compromiso Pero una persona De compromiso Que da el buen fruto Una persona Que realmente tiene fruto Número uno Mantén clara Tu visión Dice Proverbios Que el pueblo Perece Por falta De visión Mantén clara Tu visión Porque cuando tú No tienes una visión Clara Tú no puedes ser Una persona De compromisos El compromiso Te va a ayudar A mantenerte fiel A la visión Pero si no tienes Una visión No hay necesidad De tener un compromiso Sabes En mi tiempo Que llevamos Nuestra relación Karina y yo A distancia Que nos decían Felices los cuatro ¿Verdad? Lo único Que podía Mantenernos Fieles El uno Al otro Era el compromiso Que había Entre nosotros Dos Estábamos Comprometidos Con un Objetivo Y hubo Muchas áreas De nuestra vida Y de nuestro Noviazgo Que lo único Que nos pudo Ayudar A mantenernos A este par De chamacos Enamorados Inexpertos Fue el hecho De que había Una visión Es que había Un objetivo Nunca se me olvida En una ocasión Mi suegro Desde que nos Pusimos de novio Nos dijo Tienen prohibido Salir solos Y nos aventamos Seis años Así Ni modo Que digan Que no era amor Y me acuerdo Que ya como El último año Nos sorprendió Una ocasión Que nos dejó Ir solos A un lugar Que era un Onda así Pero dejó Una mortal Antes de que Nos fuéramos Ya estábamos Comprometidos Ya nos íbamos A casar Y le dijo A Karina No me lo dijo A mí Pero pues Obviamente Yo me entré Y le dijo Tú sabes Si echas A perder Tu boda Y Yo soy Un Soy un muchacho Pero era más Muchacho Con hormonas Con Tentaciones Y sabes A veces Muchachos Que han perdido Su virginidad Antes del matrimonio Noviazgos Que han salido Embarazados A veces Ni siquiera Es por Calentura A veces Es también Ese mismo Amor Que se tienen Y que quieren Ir a más Y O sea Hay mil Razones Pero si algo Nos ayudó Realmente A mantenernos En nuestra Pureza Y en ese Compromiso Es que no solamente Estábamos Comprometidos Con nosotros Estábamos Comprometidos Con el fruto Y decíamos Yo quiero Poderle decir A mi hija Hija Tu madre Y yo Nos esperamos Y ha sido Una bendición Porque realmente Le podríamos Decir también Nosotros no lo hicimos Y fue una maldición Pero tiene mucho Más peso decirle Nosotros si lo hicimos Y ha sido una bendición Mantén clara La visión En lo que Dios Te ha llamado Mantén clara La visión Sabes Porque como te dije Ahorita El enemigo Va a ser Hasta lo imposible Por desviarte De tu visión Para que tú Pierdas La misión Que Dios Te ha dado En esta tierra Y por eso Él ataca Tus compromisos Y por eso Cuando más Te propones Buscar a Dios Más te apedrean El rancho Y por eso Cuando más Te propones Ser fiel A tu mujer Aunque tienes La cara El changoleón Más te salen Pretendientes Y por eso Es por eso No hay otra Explicación Es porque Hay alguien Que quiere Comprometer Tu visión Para que Pierdas Tu misión Así que Mantén clara La visión Mi suero Tiene un letrero Que dice Una fuerte Visión Y bien Abrochado El cinturón Fui a la oficina Del doctor Rangel Hace un par De semanas Y tiene Un letrero Similar Hombres Que tienen 60 años Después de 40 años De ministerio No han perdido La visión Mantén clara La visión En ese momento De tentación Lo único Que te puede Liberar Es una Clara Visión Mantén clara La visión Cuál es tu Visión Y cuando hablo De tu visión No son Solamente Tus sueños Sino sobre todo La misión Que Dios Te ha dado En esta tierra Los compromisos A los que Dios Te ha llamado En esta tierra Jesús Tenía tan Clara Su visión Que aún Sumergido En la agonía En el Getsemaní Siendo Siendo Perseguido Siendo Abandonado Siendo Traicionado Permaneció En su Compromiso Y el día De hoy Su Compromiso No solamente Puso su Nombre En lo más Alto No solamente Su compromiso Le dio El nombre Que está Sobre todo Nombre Sino Su compromiso Ha dado Mucho fruto Aún Dos mil Años Después Y por eso Tú y yo Estamos hoy Aquí Créeme Cuando te digo Que tu compromiso Y tu fruto Hacen La diferencia Realmente Hacen La diferencia Lo que tú Haces en la Intimidad Y como te Guardas En compromiso Realmente Hace La diferencia Hombre Realmente Cuando te Niegas A una Tentación Con otra Mujer Y aunque Tu mujer No se Ha dado Cuenta De tu Lealtad Y de tu Fidelidad Créeme Que tu Compromiso Ante Los ojos De Dios Hace La diferencia Créeme Que aunque Hayas Dejado Pasar La oportunidad Y ante Todos Que es Como un Tonto Ante Los ojos De Dios Tu compromiso Compromete El fruto De Dios Sobre Tu vida Y eso Hace La diferencia Vale La pena Comprometerse Por cosas Que trascienden Así que Comprometete Con la visión Y si no Tienes una visión Pídele a Dios Dame una visión Dame una visión Dame claridad Hacia donde voy Porque yo Cuando yo Sé a donde voy Mañana Sé lo que Tengo que hacer Hoy Así que Mantén clara Tu visión El enemigo Sabe Que si Tú puedes Perder tu visión Entonces Tú puedes Perder tu Compromiso Número Dos Planifica Planifica Proverbios 21 5 Dice Los planes Bien pensados Y el Arduo Trabajo ¿Ves? El problema Es que a veces Planeamos mucho Y no hacemos Nada Pero una persona Comprometida Planea Y ejecuta Planea Y ejecuta Y dice Llevan A la prosperidad Traen El fruto Los planes Los planes Frustra Frustra Las bendiciones Que Dios Tiene preparadas Para tu vida No porque Él no las quiera Dar Sino porque Nosotros Nos hemos Desviado De ellas Y hablando De distracciones Eso me lleva A mi punto Número Tres Elimina Lo que Compromete Tu compromiso Elimina Quita Lo que Está Comprometiendo Tu compromiso ¿Qué está Comprometiendo Tu compromiso? ¿Qué son Las cosas Que tú Sabes Que todavía No has Hecho Un compromiso Con Él Pero ya Están Comprometiéndolo De cierta Forma Sabes Que tal Hábito Está Comprometiendo El fruto De tu compromiso Sabes Que tal Relación Está Comprometiendo Tu matrimonio Sabes Que tal Acción Está Comprometiendo Tu Integridad Sabes Que tal Relación Está Comprometiendo Tu futuro Elimina Lo que Compromete Tu compromiso Proverbios 13 19 Dice El deseo Cumplido Endulce El alma Pero el Necio Detesta Alejarse Del mal Sabes La Biblia Describe Como un Necio Aquel Aquel Que no Se aleja De lo Que está Comprometiendo Su Integridad De lo Que está Comprometiendo Su Compromiso Y cuando Tú y yo Constantemente Estamos con Cosas que Comprometen Nuestro Compromiso Somos Como un Necio Así Así que Aléjate Elimina Lo que Compromete Tu compromiso Fue lo que Hizo José Cuando llegó A la esposa De Potifar Huyó Recuerda Recuerda Que cuando Tú Mantienes Tu compromiso Con Dios La bendición De Dios Por su Compromiso Permanece Contigo Así que Elimina Hebreos 12 1 Dice Por lo Tanto También Nosotros Que estamos Rodeados De una Multitud Tan Grande De testigos Despojémonos Del lastre Que nos Estorba Pero ve lo que Dice En especial Del pecado Que nos Asedia Hay muchas Cosas En nuestra Vida Que nos Estorban Que comprometen Nuestro compromiso Y no Precisamente Porque sean Malas Simplemente Porque no Van de acuerdo A la visión Porque es Un yugo Desigual Va en otra Dirección Hay ocasiones Que no Es que Esa persona No te conviene Porque sea Perversa Es porque Va en una Dirección Totalmente Opuesta A la que Tú vas En una ocasión Hablaba con un amigo Ya él con anillo En mano Y me dice Men mira lo que Acabo de comprar Ya voy a entregar Ese anillo Que piensas Y pude En ese momento Pensar Entre ser El amigo Que él quisiera Que fuera O el amigo Que yo quisiera Tener Y le dije Men Ella es otro Rollo Tiene 23 años Ya está Estudiando Leyes Para estudiar Leyes En Estados Unidos Es Tú eres Una eminencia Si estudias Leyes Y ella es Increíble Y todo lo que Tú quieras Pero tú Tienes 25 Y te veo Aquí metido En la iglesia Te apasiona Esto Te veo Realmente Un llamado Y todo Y aunque Ella es Muy buena Niña Yo no Creo Que ustedes Dos Son compatibles Porque cuando Se casen Ella va a Querer Que tú La apoyes Allá Pero tú Vas a Querer Que ella Este Aquí Y después De unos Meses Se rompió El compromiso Y ahorita Él está Felizmente Casado Ya con Hijos Y veo Como ambos Sirven A Dios Estaba Mal Que la Pareja Anterior Fue Una Abogada Reconocida No Simplemente Tenía Otros Otra Visión Otros Compromisos Que para Él Comprometían Su visión Y su Compromiso Y yo me acuerdo Que después De eso Yo dije Shin Yo tengo que Hacer la Misma Pregunta Karina Y tuvimos La misma Conversación Y es ¿Qué te ves Haciendo tú El resto De tu vida? Y cuando Ella me dio La respuesta Dije De aquí Es Y me fui Y me compré El anillo Y Porque Tenemos que Eliminar Lo que Compromete Nuestro Compromiso Y seguramente Para Él Fue muy Difícil Y yo no sé Si fue Alguna otra Situación Por la cual Realmente Ellos deshicieron Su compromiso Yo no sé No estoy diciendo Que yo fui El motivo Pero fue Esas veces Que predicas Y es para Ti ¿Verdad? Y hay ocasiones Que hay cosas Que no es que Sean malas Simplemente No son compatibles No son compatibles Con lo que Dios te ha llamado A hacer No son compatibles Con lo que Dios quiere hacer En tu vida Y es ahí Donde Pablo decía Todo me es lícito O sea Lo pudiera hacer Pero he aprendido Ya a elegir Con beneficio He aprendido Ya a elegir Lo que realmente Me conviene He aprendido A elegir Lo que realmente Va a traer Un fruto En mi vida No de esta tierra Sino de los cielos Para mi vida Y que va a ser Sobre abundante Porque cuando Yo siembro En el cielo Él está comprometido A que mi semilla De al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Y entonces Ya no elijo Entre lo que puedo Y lo que no puedo Sino que elijo Entre lo que me conviene Y lo que no me conviene Y hay una gran diferencia Y por último Para ser una persona De compromiso Y creo que esta Es la más Quizás más básica Pero muy trascendente Es no te des Por vencido No te des Por vencido Hay muchas ocasiones En que lo único Que te va a sostener En medio de un compromiso Es que no te das Por vencido Y dices Yo hice un compromiso Con Dios Y voy a seguir Luchando Me cueste Lo que me cueste Yo hice un compromiso Con mi esposa Con mi esposo De amarlo Hasta que la muerte Nos separe Y yo voy a seguir Luchando Por mí No va a quedar Yo voy a entregar Todo mi cuerpo Toda mi alma Y todo mi espíritu A este compromiso Que he hecho Sigue avanzando Sigue peleando En Gálatas 6 9 dice No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido Tiempo cosecharemos Si no nos damos Por vencido A su debido Tiempo daremos La cosecha A su debido Tiempo va a venir El fruto A su debido Tiempo va a venir La recompensa Cuando en su debido Tiempo Yo no elijo El tiempo Pero yo si elijo Mi compromiso Y cuando yo Me comprometo Dios quien tiene Sus planes Y sus tiempos Perfectos Para mi vida Traerá la recompensa De yo haber cumplido Con mi compromiso Así que no te des Por vencido No te estás equivocando Al mantenerte Íntegro No te estás equivocando Al servir a tu pareja No te estás equivocando Al dar tu vida Por tus hijos No te estás equivocando Al servir en la iglesia Independientemente Si te agradecen O te reconocen No te des por vencido Sigue comprometido Porque a su debido Tiempo La recompensa De parte de Dios Llegará Para tu vida No te des Por vencido Hay muchos De ustedes Que ya han dicho Valdrá la pena Seguir buscando a Dios Valdrá la pena Seguir sirviendo Valdrá la pena Seguirme congregando Valdrá la pena Seguirme guardando Valdrá la pena Seguir esforzándome Hoy te digo No te des Por vencido Mantente comprometido Y te aseguro Que Dios Quien es justo Y de quien nadie Se burla A su debido tiempo Desatará la cosecha Que tu vida Ha estado esperando Y ha estado necesitando Así que no te des Por vencido Sigue caminando Sigue constante Sigue fiel Sigue leal Sigue trabajando Sigue empujando Sigue ensanchándote No te canses No te canses De hacer Lo que debes de hacer No te canses De hacer Lo que es tu responsabilidad Porque a su debido tiempo Dios Quien es bueno Y fiel Va a traer Sobre tu vida La cosecha Que tú has sembrado Vamos Alguien tiene que darle Gusto a eso Alguien tiene que decir Si es cierto Vale la pena Voy a seguir luchando Voy a seguirme Esforzando Vamos Tienes que seguir Luchando Y número uno Número uno Y más importante Porque como lo decíamos El domingo pasado De aquí Se desata todo No te des por vencido Haciendo lo que es correcto A los ojos de Dios No te des por vencido Aun cuando te caigas Aun cuando tropieces Aun cuando falles No te des por vencido Permanece Porque cuando tú permaneces Lo único que le sigue Es que viene mucho fruto Viene mucho fruto Cuando tú permaneces en Dios Cuando tú permaneces fiel a Dios Leal a Dios Él cumple su promesa Sobre tu vida ¿Te acuerdas lo que leíamos En Corintios? Que Dios recorre La faz de la tierra Buscando a los que están Comprometidos De corazón Con Él Y cuando Dios ve a alguien Que ha permanecido Comprometido Dios no se puede resistir Así que no te des por vencido No te des por vencido Sigue avanzando Sigue sirviendo Sigue dando Sigue siendo generoso No te des por vencido En ser comprometido Vamos cierra tus ojos Yo sé que hay Muchos motivos Y muchas razones En tu mente Para no retomar El compromiso Pero lleva el compromiso A otro nivel Sé que hay muchos motivos Para no comprometerte En tu trabajo Quizás nunca te reconocen No te lo han recompensado Han sido muchos años Pero hoy Te quiero recordar De que la palabra Nos invita A hacer Todas Las cosas Como si fueran Para Dios Porque Cuando Todo lo que tú haces Lo haces por un compromiso Con Dios Tu recompensa No viene de las personas Que lo recibes Tu recompensa Viene De parte De Dios El compromiso Que tenemos En esta tierra Más que con Ninguna otra persona Debe de ser Con Dios Porque Él estuvo Tan comprometido Contigo Y conmigo Que estuvo Dispuesto A dar a su Hijo Por amor A nosotros Y Jesús Y Jesús Estuvo Tan comprometido Que a pesar De todas Las razones Que Él pudiera Haber encontrado Para no dar Su vida La dio Y la dio Hasta el fin Así que no Te des Por vencido Sigue Haciendo Lo que es Correcto No te canses No te canses De hacer el bien No te canses De hacer lo que es Correcto No te canses De lo que es Justo No te canses De luchar Y de tratar Y de esforzarte Por llegar A esa medida De la altura Del bardón Perfecto Que es Jesús No desistas Porque Dios Está viendo Tu compromiso Dios está Viendo Tu lealtad Y cuando A pesar De todo Tú te mantienes Fiel Tú te mantienes Comprometido Eso Eso derrite El corazón De Dios Cuando tú Te mantienes Fiel Y comprometido A tu matrimonio No solamente Es una forma Y expresión De amor A tu pareja Es una forma Y expresión De amor Y adoración A Dios Cuando tú Haces lo que es Correcto No solamente Es una Expresión De integridad A tu trabajo Sino es una Expresión De integridad A Dios Y cuando Entendemos Esto No dependemos Del reconocimiento De los demás Y si tú Solamente Haces las cosas Por el reconocimiento De los demás Tu compromiso Solo estaba Con los demás Pero nunca Estuvo con Dios Señor Te damos Gracias Por esta palabra Señor Queremos ser Personas Que van Creciendo Que van En aumento Y hoy Comprendemos Que aún Hay tantas Cosas Que tú Quieres Añadir A nuestra Vida Señor Hoy comprendo Que aún Hay tantas Cosas Que tú Quieres Depositar En nuestro Matrimonio En nuestra En nuestra En nuestra Trabajo En nuestra Empresa Y en nuestra Congregación Y es por eso Que hoy Retomamos La visión Hoy retomamos El compromiso Entendiendo Señor Que cuando Yo me Comprometo Ese compromiso Traerá Mucho Fruto Y ese Fruto Será Un enorme Bendición Para mi Casa Para mis Hijos Para mi Congregación Para mi Comunidad Para mi Trabajo Señor Yo hoy Quiero Comprometerme Con el Fruto Porque comprendo Que no Hay algo Más Trascendente Que pueda Decir Y que pueda Exclamar Mi fe Y mi Compromiso Contigo Que el fruto Que da Mi vida A través Del compromiso Señor Hoy tomamos Un paso Adelante Nuevamente En el tema Del compromiso Yo no Quiero ser Uno más No Señor Yo quiero ser Uno de los Que se Comprometen Y que da Mucho Muchísimo Fruto En el Nombre De Jesús Amén